hola muy buenas tardes te saluda maría cupones y más con maría sb solo paso pues a saludarlos y a decirles que no he podido subir vídeos en vivo ni grabados porque pues he estado enferma como todos saben que les he platicado últimamente que estado enfermita de mis oídos lastimosamente no me he podido aliviar me duelen mucho mis oídos tengo una bacteria en el oído izquierdo y tengo infección y pues eso me hace no sentirme a gusto aparte de eso tengo mucha gripa este hoy es un día que amanecilla un poquito mejor pero lo que fue domingo más o menos me sentía mala de la gripa pero lo que ya fue el lunes martes más malita pero pues fue el doctor me dio un medicamento y miren mi boca está demasiada seca y nariz ya está bien mal de tanto limpiar mis narices y pues el oído lastimosamente me agarra una bacteria no sé cómo se llama la bacteria y me dijo la doctora que pues es porque uno se tienta sin lavarse las manos las partes de uno ya sea la cara hasta mis ojos tienen bacteria y infección y pues lastimosamente no me he podido aliviar ahorita ya sentí ganas de andar en la calle fui con mi esposo a la tienda compré unas partecitas que ocupaba que no tiene trabajo él tampoco de diario y dijo voy a aprovechar ahora que no voy a trabajar vamos a la tienda le igual vamos me quiero salir y ayer tuve cita con la especialista de los oídos y me habían dado la cita para la otro martes pero me llamaron y me dijeron no tienes que venir el jueves que tenemos que volver a chequear porque si anda muy enfermo mi oído izquierdo ok como tengo la bacteria muy fuerte y la infección pues les preocupa y como te digo me agarro ya la infección en mis ojitos y que también una bacteria y pues me atacó más fuerte porque pues me entró la gripa eso está más feo verdad entonces este ay no ya no sé ya no sé ni cómo hacerle que me han dado muchos antibióticos bueno no muchos antibióticos me han dado muchas gotas y que son más potentes que un antibiótico porque va directamente al oído ok y la pastilla de aquí a que entra y llega la sangre que fue y que vino y me dicen no las gotas son mucho más diez veces mejores que las pastillas que te vamos a dar porque está directo donde está la enfermedad y le digo pues denme en pastillas también no no y no las puedes entender lo que va a pasar que yo voy a tijuana mejor si mañana mi esposo tampoco trabajo yo me voy a tijuana ok así dice que mañana a fuerza están quiero otra vez el doctor aquí tengo que hacer caso a lo que me dicen porque si me llegó a poner más enferma me van a decir no porque tú no entiendes no vienes a las citas y tengo que ir estoy yendo ahora va a ser dos veces ya por semana tú crees ha chiquiado el oído es que sí sí está mal pero gracias a dios el lado derecho ya lo siento mucho mucho mejor eso es lo mejor empecé con el derecho pues ahora se viene al izquierdo ya voy para tres semanas el izquierdo y el derecho me duró un mes que a las tres semanas se brincó para acá no a las dos semanas se brinco al izquierdo y este duró un mes este para aliviarse este lleva para tres semanas para él miércoles o jueves ya tendrá digo para el jueves o viernes ya tendré tres semanas con el izquierdo piden adiós por mí muchachos porque esto ya he estado muy enfermita de los oídos de mis ojos demasiado este me dijo el doctor que este párparo está más caído que este el lado izquierdo si se dan cuenta miren mis fotos y mis vídeos que hago yo decía porque se me ve más chiquito mi ojo porque se me ve más chiquito que dice el doctor que mi párparo está cayendo que si no me molesta mi vista le digo un poquito aunque vamos a ver si es tiempo de arreglar lo digo hay como usted tiene que mucho la piel y subir el párparo le digo hay no no dijo es muy fácil y te alivian muy rápido no se te ve feo no se te va a ver casi pero si no es tiempo vamos a esperar que caiga todavía más si no no te va a cubrir tu aseguranza dijo por eso tu ojo se ve más abajo el más chiquito dije ay dios santo se acuerdan que ya les había dicho eso ay aquí estaba más chiquito y por mi píralo al suelo lo agarré disculpen por favor ahorita me le hago la mano este pero si piden adiós para mis muchachas a ver si más tarde tengo tiempecito de hacer un live ojalá que me sienta un poquito mejor y voy a hacer un live más tarde para que me acompañen quien guste platicar conmigo un ratito si vieran como yo las traigo ahorita voy a cv es a comprar una medicina y todas maría ya regresaste a acompañar maría no no más bien el otro semana agarra otra medicina y pues hicieron la compra ya están hoy pero hoy no tuve ganas de hacer nada amigas no más saludé compré una medicina y ahí vengo verdad pero dije al maría ya volviste no no he volvido la coponeada pero ya me voy a mero van a ver canijas no me van a aguantar pero pues solamente quería decirles eso porque yo sé que van a decir que le está pasando a maría que no se ha abandonado no se ha abandonado por razones de salud muchachos pero en la tarde me voy a poner a platicar con ustedes me voy a poner a hacer unos llaveritos o a ver que me entretengo porque se me vaya el tiempo más rápido y me voy a poner a platicar con ustedes muchas gracias nos vemos y muchas gracias por sus lindos mensajes que me mandan a mi facebook y a mis correos electrónicos se los agradezco mucho 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 que se preocupan por mí gracias gracias nos vemos adiós